La Fiscalía del Distrito, hablando de impunidad, la Fiscalía del Distrito, esa si no se la pone fácil a la impunidad. La Fiscalía del Distrito apeló el descargo de Arsenio Quevedo y de Erickson de los Santos Olís. Dos empresarios transportistas de esos que se hacen llamar sindicatos, son empresas monopólicas además, imputados por la muerte de varios choferes de otra empresa competidora de ellos, que es Fenatrano. Estos son una trafico de Erickson de los Santos. Creo que es la misma una trafico. Entonces, Quevedo aspiraba a diputado por el PLD y Santos Olís, aspiraba a diputado por el PRD. Y si no es porque los imputan por una cantidad de crímenes de sangre, fueran diputados, como lo sería también Blas Peralta postulado por el PRM. Miren cómo están nuestros partidos. Miren la clase de perlas que ponen, que postulan a representar a la sociedad. Entonces, qué bien hizo la Fiscal en apelar. Siempre se debe apelar una decisión injusta de un tribunal. Ese tribunal, yo me imagino que a las juezas que dieron esa sentencia favorable a estos empresarios transportistas, van a ser ascendidas porque eso lejos de ser una falta, es un mérito, para un Estado cooptado por corruptos y blindado para la impunidad. ¿Qué sucedió? Que el Ministerio Público presentó pruebas contundentes de la culpabilidad de estas personas. Y las juezas que conforman ese tribunal, las rechazaron sin más ni más. No, esa prueba no va. Más todavía. Le pusieron unos números extraviados a algunas pruebas, que no fue la Fiscalía que se lo puso. No fue la Fiscalía que extravió los números. Le extraviaron los números a la prueba. La prueba número tal, la prueba número tanto. Y en eso se basaron para decir, inadmisible porque hay un número que no es. Pero el número que no es no fue la Fiscalía. Entonces, ¿quién lo puso? Y ya, y como esas cosas se quedan así, pero la Fiscalía del Distrito no se caracteriza por la irresponsabilidad, sino por todo lo contrario. Y acaba de... Y continúa... Claro, los imputados están sueltos, están en la calle, están en la calle, están libres. Pero procede... La apelación. Este recurso de apelación. Qué bien. Qué bueno. Qué bien. Para que otro tribunal tengan que darle la orden de que lo suelte también. Porque, señores, lo que estamos hablando es de que ya nuestra realidad está tan negra o tan morada oscuro. Sí, que ya no es solamente impunidad a la corrupción, impunidad para los crímenes de sangre. Sí. Y van a hacer todo lo posible por buscarle un bajadero a Manuel Riva, el de la ONSA. En el CEA no ha habido forma. En el CEA, con tres muertos, no ha habido forma. Pero además, en la anterior gestión de la OISOE, hubo un suicidio. Eso es sangre también, aunque fuera un suicidio, pero provocado por la mafia que había ahí. Ahí cayeron tres funcionarios en medio. Sí. Presos. Sí. Y cambiaron al director. Y cambiaron al director. Ya. Y listo. Resuelto.